Noticias de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Soy Carlos Lóevanos y llegó el fin de semana y es momento, por supuesto, de conocer lo que ocurrió este día en nuestro estado. Esta información se la voy a presentar a lo largo de estos próximos 60 minutos. Miren, sus territorios, sus tradiciones y sus festividades están unidos en su cosmovisión. Van de la mano, pues así nacen, así se forman y así es como espiritualmente llegan a ser. Se trata de los indígenas que radican en nuestro estado y de los cuales le hablaré un poco más adelante. Mientras tanto, le comento que el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, instruyó que se dé seguimiento al presunto acto de corrupción en el que estaría involucrado personal del operativo salvando vidas. Esto en referencia al video difundido en redes sociales en el que elementos del operativo habrían dejado escapar a un funcionario de la dependencia que confesó conducía alcoholizado. Y también la policía vial realizará un operativo de supervisión en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Esto con motivo del partido de fútbol entre Atlas y Puebla. El objetivo es evitar congestionamientos vehiculares en la zona y garantizar, por supuesto, la seguridad de los peatones. Además, la Secretaría de Movilidad anunció también cierres viales el próximo domingo por la mañana debido a la carrera pedestre ambiental Gaia, que partirá y concluirá en el centro acuático Scotiabank, ubicado en la avenida Economos, esto en la colonia Estancia. Y también otro cierre se realizará debido a la décima segunda carrera bomberos, comandante Marco Aurelio Nájar, que iniciará en punto de las 8 de la mañana en el cruce de la Calzada del Campesino y Calzada del Águila, esto en la colonia moderna. Y mire la última pieza de la tuneladora que se utilizará para construir el tramo subterráneo de la línea 3 del Tren Ligero, arribó, arribó ya a la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata del accionamiento principal, que es la parte más importante para el funcionamiento de la tuneladora, ya que hace girar la rueda de corte. Su peso es de 192 toneladas, tiene un diámetro de 8 metros y 3.5 metros de ancho. Bastante grande, por cierto. Mire, un sujeto entró a una unidad desde la Cruz Verde a robar. Esta y otra información se la presento a continuación en las redes policíacas. Un sujeto que se robó una bicicleta de un mercado del barrio de San Antonio fue detenido por policías de Guadalajara. El detenido, quien dijo llamarse Jorge Hernández Ramírez, de 38 años de edad, fue puesto a disposición de los juzgados municipales para que determinen su situación legal. Policías de Guadalajara detuvieron en la colonia Analco a Alberto Rubén Martínez Rivera, de 26 años de edad, quien entró a una unidad médica de la Cruz Verde, ubicada en la calle Los Ángeles, y despojó de su teléfono celular a una trabajadora. Durante el arresto se le aseguró al sujeto el monto robado, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Central para que determinen su situación jurídica. La Procuraduría General de la República consignó tres averiguaciones previas contra cuatro personas del sexo masculino por encontrárseles en posesión de metanfetamina. Los inculpados fueron consignados por delitos contra la salud. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y sin contratiempos, se realizó la Santa Cena de la Iglesia de la Luz del Mundo, con una asistencia superior al medio millón de asistentes. La Santa Convocación 2015 de la Luz del Mundo superó las expectativas de asistencia. Más de 500 mil personas de 52 países se dieron cita en la sede mundial de esta iglesia, con motivo de la Santa Cena. El evento religioso más importante de esta religión, ya que se realiza la consagración del vino y el pan en manos de su líder, Nassón Joaquín. El vocero nacional de la Luz del Mundo, Eliezer Gutiérrez, señaló que se contabilizaron 537 mil fieles congregados en las tres diferentes sedes, la hermosa provincia, el Betel y Arón Joaquín. Efectivamente. En este momento, me informan los hermanos de hospedaje hace un instante, no solo han llegado 500 mil. Ayer por la tarde me pasaron el último reporte, llevaban ayer, te estoy hablando a las 11 de la noche, 537 mil personas ya confirmando su arribo a esta ciudad. Luego entonces, efectivamente, es la cifra más grande que hemos tenido de Santa Convocación. ¿Qué aspectos influyen para que esta celebración sea así? Primero de ellos, es una enorme expectativa de los hermanos por estar con el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nassón Joaquín. Momentos antes de que iniciara la ceremonia solemne de este credo, Eliezer Gutiérrez señaló que no se reportó ninguna incidencia durante el arribo de los fieles a las tres sedes, debido a la estrecha coordinación entre las diferentes instancias de gobierno y las brigadas internas de la Luz del Mundo. La coordinación ha sido extraordinaria con las autoridades en materia estatal, por la parte de seguridad, en materia municipal también, en los diferentes aspectos de salud, de vialidad, por lo que tiene que ver con toda la situación de la llegada de los hermanos, el agua, lo de la iluminación. La verdad es que ha sido una coordinación excelente que ha permitido que esta celebración se lleve ya prácticamente a feliz término. Si bien la Santa Cena es la ceremonia más importante, este sábado a partir de las 10 de la mañana se realizará la clausura oficial de estas actividades, en donde se despedirán a las 52 delegaciones mundiales que acudieron a la ciudad a la Santa Convocación. Con imágenes de Francisco Lee, Luyeni Salazar, C7 Noticias. Gracias. 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 Mire, durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, el Cabildo Tapatío aprobó un dictamen para exhortar al Gobierno del Estado, pero también al Congreso de Jalisco, para que se coordinen y generen un marco normativo, donde se especifique la regulación, funcionamiento, pero también la operación de los servicios de transporte público, a través de las redes de plataformas digitales, como lo brindan algunos sitios de taxis, como el 40. Además, el Pleno del Ayuntamiento solicitó al Gobierno del Estado se destinen créditos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial para apoyar a los comerciantes establecidos afectados por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, primordialmente los ubicados sobre la Avenida Alcalde, 16 de septiembre. Y para conocer cómo se prepara Puerto Vallarta para el fin de semana y qué tal le ha ido durante las vacaciones de verano, nos enlazamos en estos momentos con nuestra compañera y amiga Zulema Sandoval hasta aquel puerto costero. Zulema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así es, a prácticamente una semana que concluye este periodo vacacional de verano, pues alrededor de poco más de 260 mil turistas han llegado a este destino a hospedarse a los hoteles de la región, lo cual genera una derrama económica aproximada a los 1.100 millones de pesos, así lo señaló Lupin Estrada Virgen, quien es el director regional de la Secretaría de Turismo del Estado, que además prevé que al cierre de este periodo vacacional se alcance un promedio de ocupación que iría de entre el 80 al 87%, lo que representaría un incremento del 5 al 7% respecto al año anterior. Además, explicó que los viajeros que llegan a este destino en un 80% pertenecen al mercado doméstico y solo el 20% al mercado internacional, que es algo muy interesante que se ha presentado este año, que no había ocurrido, que este periodo de verano es prácticamente el 100% para el mercado nacional, pero poco a poco se ha ido posicionando también la ocupación durante estos meses del mercado internacional, esto gracias a las alianzas con algunas aerolíneas internacionales. También hay unas buenas noticias en cuanto a la capacidad de la ocupación. Como te comentaba, pues se espera que durante este fin de semana y el próximo, que serán los últimos, se alcancen niveles de hasta el 100%, aunque en este periodo vacacional se presentaron tarifas que aumentaron entre un 7 y un 10% en comparación con el año anterior. Además, pues termina el periodo vacacional, pero a partir del próximo mes de septiembre, pues inicia la temporada de cruceros, que se espera que también sea muy superior a las presentadas a los últimos cinco años, se espera el arribo de 130 cruceros internacionales, que pues llegarán con miles de viajeros, que tendrán un gasto promedio cada turista de 90 dólares en promedio, esto pues generará sin duda también un muy buen cierre de año para Puerto Vallarta, ya se trabaja con las alianzas comerciales para el próximo periodo vacacional de invierno 2015-2016, y ahí se espera el arribo obviamente del turismo que es el mercado preferente que es Estados Unidos y Canadá, pero también se estarán incrementando el arribo de sudamericanos, muy particularmente países como Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Además que año con año se ha presentado también una alza en la ocupación hotelera de turistas llegados desde Inglaterra. Muy bien, excelente tu reporte, Zulema, este recuento que nos haces, y por lo pronto a disfrutar de lo que resta de este periodo vacacional de verano, porque aún nos quedan dos fines de semana para irnos a Puerto Vallarta. Así es, aquí los esperamos con excelentes temperaturas para los vacacionistas que van y oscilan entre los 30 y 32 grados centígrados. Bien, rico el clima entonces, bastante calorcito. Así es. Gracias, Zulema, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Mire, y precisamente el próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2015-2016 a nivel básico en Jalisco, y con ello 1.774.904 alumnos de escuelas públicas y privadas regresarán a las aulas. Algunos estudiantes de primaria y secundaria, como María Guadalupe Aceves, Rubí López y Patricio Flores, señalaron que están listos para el regreso a clases y, por supuesto, conocer a sus nuevos compañeros. Feliz. ¿Si quieres regresar con tus compañeros? Sí. ¿Por qué? Porque los extraño. Ah. ¿Y en estas vacaciones te cansaste? Mmm, un poco. ¿Y estudiaste? Sí. ¿Y ya quieres regresar a la escuela? Mmm, sí. ¿Por qué? Mmm, porque ya tengo amigos. ¿Y en estas vacaciones estudiaste? Mmm, no. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando entres a la escuela? Ah, ir a ver si tengo compañeros nuevos. Me la pasé a mi casa. ¿Y ya extrañas la escuela? Sí. Para ver a, a conocer a unos amigos. ¿Y a estudiar también o no? Sí. Pues muy, muy contentos. No sabían los niños, ¿verdad? Querían, bueno, parece que quieren seguir con sus vacaciones, pero pues hay que regresar a las aulas. Y mire, las cuotas en escuelas de educación básica no son obligatorias, pero sí se requieren de este apoyo para el mantenimiento de las mismas, siempre y cuando no sea condicionada. Aunque las cuotas a padres de familia no son obligatorias en los planteles educativos, la Secretaría de Educación Jalisco pide a los progenitores considerar el apoyar el mantenimiento de las escuelas, expresó el titular de la dependencia, Francisco Ayón López. No tenemos los recursos suficientes para darle el mantenimiento absoluto a todas las escuelas. Durante todo el tiempo que ha existido el sistema educativo se han unido los padres de familia para coadyuvar en la educación de sus hijos. Las cuotas no deben ser obligatorias si nadie les debe de negar el beneficio de la educación a nuestras niñas y niños, pero todos aquellos padres que tengan la situación de poder cooperar para una mejor educación, un mejor mantenimiento de los planteles, lo deberán de hacer. Los funcionarios de educación que condicionan el pago de cuotas para admitir a los menores en las escuelas pueden ser denunciados en la Dirección de Servicios a la Comunidad Educativa en el número telefónico 3819-2717. Esta dirección recibió 60 quejas y cuatro aún son investigadas por la Contraloría. Las imágenes son de Sergio Olague. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y las aulas provisionales, herencia de pasadas administraciones desde hace casi dos décadas, finalmente estarán fuera de uso en el 2018. Al inicio de esta administración había 1.734 aulas de este tipo en la entidad. Actualmente existen 1.040 y la Secretaría de Educación Jalisco pretende que al final del sexenio ya no se utilicen estos espacios educativos emergentes, declaró el titular de la dependencia, Francisco Ayón López. El poder retirar 220 de ellos. Esa es nuestra meta para cada año, cada ciclo escolar que es como manejamos la situación de los presupuestos educativos. Poder generar, retirar entre 220 y 250 para poder llegar al final del gobierno sin aulas provisionales en uso educativo. Cerca de 35 mil estudiantes del millón 600 mil alumnos de nivel básico en la entidad regresarán a clases en un aula provisional. Con información de Luis Alberto Fuentes e imágenes de Sergio Lague, C7 Noticias. Maestros jubilados denuncian pagos a destiempo, cantidades que no corresponden, además de descuentos y retiro de beneficios como la gratificación magisterial. Una vida dedicada a la educación no garantiza un retiro desahogado, al menos no para algunos jubilados de la Secretaría de Educación Jalisco. Adriana Rodríguez Rivera prestó a la educación de la niñez jalisciense 28 años de su vida. El retiro, en enero de este año, la sorprendió con trabas burocráticas y un exiguo o ingreso que la obliga a trabajar. Valió la pena el esfuerzo que yo hice, lo que aprendí, lo que dejé, lo que dejé en mi trayectoria. Pero con ese sueldo yo no vivo. ¿A qué se enfrenta un jubilado? A tener que trabajar, a seguir trabajando, a estirar el cheque lo más que se pueda, que no alcanza, y a enfrentarme a dejos de disfrutar. Esos 28 años que yo ya lo dejé para la Secretaría de Educación, me encuentro en que son vueltas, trámites y obstáculos. Pagos a destiempo, cantidades que no corresponden, descuentos y retiro de beneficios como la gratificación magisterial, revelan un desorden en el pago a maestros jubilados, estima Rodríguez Rivera. Ni en su momento, ni en su tiempo, me enfrento a que las quincenas me las dan por errores que ellos cometen, cortas, es decir, me llega poco, después me lo reembolsan. Me enfrento a que tengo que dar vueltas constantes, tanto a Secretaría de Educación como a Secretaría de Finanzas, y que no resuelven nada. Lo único que dicen es que no está autorizado. Profesores denuncian a través de medios de comunicación lo que consideran anomalías en el pago de sus jubilaciones. Situación que será analizada por la Secretaría de Educación Jalisco, expresó su titular, Francisco Ayón López. Reviso el caso, tendría que cruzarlo con CEPAF y con la Secretaría de Administración y lo checo. Las imágenes son de Sergio Olague. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y luego de que integrantes del Frente Magisterial de Jalisco realizaron una manifestación en el cruce de las avenidas Patria y Ávila Camacho, justo frente a las instalaciones de la organización Mexicanos Primero Jalisco, la asociación lamentó la falta de apertura al diálogo por parte de los inconformes, quienes cantaron consignas y mostraron pancartas algo ofensivas. El director en Jalisco de Mexicanos Primero, Benjamín Manzano, ofreció entablar diálogo con los manifestantes a fin de aclarar que la organización no busca la privatización de la educación, pero sí acabar con la corrupción en el sistema educativo del país. Es momento de hacer nuestra primer pausa de la noche, pero le adelanto que más adelante, a regresar de ella, el Festa cierra con broche de oro con la presentación de Amar y Vivir, un homenaje a la cantautora jalisciense Consuelo Velázquez. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana días parcialmente nublados con la probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura máxima aquí en Guadalajara será de 28 grados, la mínima de 16. En Puerto Vallarta se esperan tormentas, con temperaturas entre los 33 y los 24 grados centígrados. Para Ciudad Guzmán se prevén tormentas por las tardes. La temperatura oscilará entre los 29 y los 16 grados. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Mire, los 37 mil 131 militantes del Partido Acción Nacional en Jalisco podrán participar en la elección del próximo domingo para elegir al nuevo presidente del PAN Nacional. Así lo informó el presidente de la Comisión Auxiliar Restatal de este partido, Juan Arellano Vega. Dijo que se instalarán 122 centros de votación en el estado que abrirán desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los panistas que voten deberán presentar su credencial del INE y también su credencial del Partido Acción Nacional. Vamos a tener centros en lo que es el municipio de Guadalajara, un total de 5 centros que estarán integrados por 11 mesas en el distrito 8, en el distrito 9, distrito 11, 13 y 14 y lo que es el municipio de Zapopan estará un centro de votación en el cual estarán los distritos 4, 6 y 10. En el Congreso local, diputados tomaron protesta al nuevo Colegio de Abogados Parlamentarios de Jalisco. La información nos la presenta Luyanis Salazar. Queda formalmente integrado un nuevo Colegio de Abogados Constitucionalistas. Se trata del Colegio de Abogados Parlamentarios del Estado de Jalisco. Felipe de Jesús Oseguera Barragán, director de Profesiones del Estado, señaló que el fin de agremiar a los abogados parlamentarios es para profesionalizar sus actividades y certificar a quienes representan a los ciudadanos. Con esa visión hoy de agrupación, de agrupación de profesionistas del derecho, también teniendo ahora la parte de estudio de lo que corresponde a la importancia de la certificación, esperemos que pronto podamos tener una herramienta jurídica que le sirva a los profesionistas, pero fundamentalmente que le sirva a la sociedad, que hoy está, insisto, muy ávida de un servicio profesional de mucha calidad, ético, muy responsable y con mucho conocimiento. El diputado Julio Nelson García tomó en protesta a los integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente del Colegio de Abogados Parlamentarios. Integrantes del Consejo Directivo, de la Comisión Permanente y miembros fundadores del Colegio de Abogados Parlamentarios del Estado de Jalisco, Asociación Civil, ¿Protestan cumplir y hacer cumplir la ley para el ejercicio de las profesiones del Estado de Jalisco, sus reglamentos y los estatutos del colegio? ¡Sí, lo protesto! Si así no lo hicieran, que la sociedad y el colegio se los demande. Enhorabuena y muchas felicidades. Con imágenes de Francisco Lee, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y también en el edificio de Avenida Hidalgo, número 222, se realizó el foro Comparte tu Voz, esto con el objetivo de que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones. En el marco del Día Estatal de la Participación Ciudadana, el Congreso del Estado realizó por tercera ocasión consecutiva el foro Comparte tu Voz. El objetivo de este Congreso es dar las herramientas a los calicienses para que participen en la elaboración de las leyes que rigen nuestro Estado. La directora de este Congreso de Participación Ciudadana, Margarita Sierra, señaló que las herramientas virtuales como Haz tu Ley dan a los ciudadanos el derecho de participar en la elaboración de las leyes y la política pública para el beneficio de la población. Entran y ustedes, cualquiera de ustedes, puede hacer una propuesta de reglamento al Ayuntamiento, puede hacer una propuesta de ley al Congreso y puede hacer desde el domingo una propuesta de ley al Congreso Federal. Hemos logrado, después de muchos años de trabajo, que el Ayuntamiento, el Congreso, aquí está Verónica, que la Cámara de Diputados y ahora el Congreso de la Unión reciba sus propuestas. Esto es un avance realmente de participación ciudadana. Durante su ponencia, Margarita Sierra señaló que en esta era la tecnología juega un papel importante en la participación ciudadana, pues se puede construir desde las redes sociales, con denuncias, observaciones y retroalimentación con actores políticos. Durante este foro se entregaron también reconocimientos a representantes de asociaciones de la sociedad civil, que destacan por su participación y por su trabajo en beneficio de los ciudadanos. Y con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero más adelante el incremento de dólar ante el peso beneficiaría a ciertos sectores productivos de Jalisco, aunque otros sin duda salen perdiendo. Noticias de Verdad Hoy viernes el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 16 pesos con 10 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 16 pesos con 70 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 93 centavos a la compra y a la venta en 18 pesos con 49 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Mire, Lian, libro de artista, prepara su nueva edición. Los interesados en participar tienen hasta el próximo 30 de septiembre para hacerlo. De esto y más le platico a continuación en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves Si eres artista, gestor, creador o estás involucrado en la cadena de valor de las industrias creativas y deseas convertir tu producto en empresa, la Secretaría de Cultura de Jalisco convoca a participar en el Taller de Formación Empresarial para el Sector Creativo y Cultural del Estado de Jalisco, del 3 de septiembre al 13 de noviembre. Paulo Mercado, director de Fomento de Industrias Creativas, explicó. Los emprendedores creativos que ingresen al taller tengan los elementos para que su bonanza económica individual y colectiva tenga una mejor oportunidad de desarrollarse en un mercado como en el que vivimos. Viene un especialista en marketing, viene especialista en marketing digital, viene especialista en estudio de mercado, viene especialista para analizar el entorno de las industrias culturales y creativas tanto en el Estado como a nivel nacional y mundial. También tenemos nosotros especialistas muy concretos para el análisis financiero. La fecha límite de inscripción es el viernes 28 de agosto a las 15 horas. Puede descargar la convocatoria y el formato de solicitud en la página www.sc.jalisco.gov.mx. Ocho bailarines de diversos estados del país y con experiencia profesional en concursos y cursos tomados en Estados Unidos y Europa conforman el colectivo de danza Joya. Su primera función se titula Incipiens, de la que habló el director artístico del proyecto y también bailarín Álvaro Montelongo. El propósito de esta función es como brindarle al público ese sentimiento de gozo y que al salir del teatro pues salgan como un centímetro más alto porque sintieron ese amor que quisimos transmitir. Participan los bailarines Bayron Pilu Percio, María Contreras, Brizia Altair Ramos y Valeria Tiznado. También David Juárez, Giovanna Galeto y Alexis González. Al egresar de la licenciatura, a la segunda semana, Álvaro me invita al proyecto Incipiens, lo cual para mí el significado fue muy importante ya que es comenzando. Yo como recién egresado pues estoy comenzando también ya dentro de lo profesional. Entonces fue muy agradable encontrarme con este proyecto. Incipiens se realiza con el apoyo económico otorgado a través de la plataforma electrónica Fondeadora.mx. La función será este lunes 17 de agosto a las 19.30 horas en el Foro de Arte y Cultura. Desde hace ocho años, la rondalla Luz de Luna de San Juan de los Lagos interpreta su música sin parar. Actualmente se conforma de 20 elementos, adolescentes y jóvenes de secundaria y prepa. Además, de cuatro niños que forman parte de su taller de guitarra. Dijo su director Ricardo Segoviano que ahora cuentan con más instrumentos. Son guitarras acústicas y guitarras normales. Lo que pasa es que en la rondalla le pedimos a la Secretaría el apoyo de un bajo eléctrico. Vamos a entrar ya. Y de un requinto eléctrico. Sus integrantes se mostraron contentos de dar a conocer su propuesta en Guadalajara. Salir de nuestro hogar para venir a tocar a ciudades grandes, así para ya que darnos a conocer más. Y que esperemos que nos vuelvan a invitar aquí o a otros lugares. Se me hace una experiencia muy fantástica porque es la primera vez que vamos fuera de la ciudad, a una ciudad grande, pues, a tocar y espero que nos vaya muy bien en esto. El Ágora del Exconvento del Carmen fue el escenario en el que durante una hora ofrecieron un repertorio de música popular romántica. Esto en el marco del Festival de las Artes Jalisco. El Hombre sin Adjetivos es la propuesta escénica montada por el Grupo de Teatro conformado por talento lírico y forjado sobre las tablas Dionisios, el cual nació en Puerto Vallarta en 2012. El director de esta obra, Juan Pablo Hernández, habló de las características de los personajes. Y en el camino les pasa una situación inesperada que es provocada por las personalidades de estos tres amigos. Uno de ellos tiene tintes de esquizofrenia, otra narcolepsia, el tercero tiene déficit de atención muy marcado. Es una comedia de humor negro, es original de Mario Cantú y la verdad es que ha sido la oportunidad para nosotros de explorar nuevos rangos en la actuación de la gente que está arriba del escenario. Después de su participación en el Festival de las Artes de Jalisco, se planea que El Hombre sin Adjetivos realice una gira por varios municipios del estado de Jalisco. Mónica Cárdenas, directora de LIA, habló sobre la realización de la tercera Fer Internacional de Libro de Artista, Folia. Vamos a estar en el edificio Main, en el quinto piso, cambiamos de sede, como decías, y vamos a crecer alrededor del 50%. Estamos esperando alrededor de 70 artistas y 30 editoriales, alrededor, más o menos son alrededor de 60 mesas en las cuales se pueden adquirir desde una parte de la mitad o mesa completa. Para participar, deberá registrarse de manera digital hasta el 30 de septiembre en liabooks.com. Estamos en Guadalajara y los invito a que nos visiten y que se interesen en esta Feria de Libro de Artista, que si no conocen lo que es un libro de artista, se van a enamorar cuando vengan a verlos. La tercera edición del concurso internacional de libro de artista ofrece un premio de 50 mil pesos que será entregado el primero de noviembre en Larva. En el marco del Festival de las Artes de Jalisco, Festa, este sábado se presentará en el Teatro de Goyado, Amar y Vivir. Un homenaje a Consuelo Velázquez con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de la autora de piezas como Bésame Mucho. A través de este, se busca hacer un reconocimiento a la mujer jalisciense que ha trascendido diferentes idiomas con su música y que quizá es una de las embajadoras más importantes de México en términos artísticos, pero también culturales. La cita es este sábado 15 de agosto en punto de las 8 de la noche. La entrada es libre, pero con boleto, por lo que se le recomienda llegar con anticipación. Y mire, como le adelantaba antes de irnos a la pausa, especialistas aseguran que el incremento del dólar ante el peso beneficiaría a ciertos sectores productivos de Jalisco, pero al mismo tiempo afectaría a otros. La volatilidad de las monedas del mundo ocasiona que algunas divisas como el dólar incremente su valor frente al peso, como resultado de la crisis económica que registra Grecia y la devaluación deliberada del yuan por el gobierno chino. La especialista en economía de la Universidad Panamericana Nora Ampudia Márquez refirió que la depreciación del peso beneficiará a algunos sectores productivos de México y en especial a Jalisco, que registra exportaciones de los sectores tequilero y automotriz. Pero al mismo tiempo, el fortalecimiento de la divisa norteamericana afectará a empresas jaliscienses de las áreas textil y tecnológicas, consideró la especialista. La industria maquiladora, pues el efecto puede ser negativo, porque ellos importan la gran parte de la materia prima que utilizan y la vuelven a exportar. Entonces, van a importar caro en términos de peso y exportar barato en términos de dólares, de que cada dólar les dará más pesos de exportación, pero sus costos de producción se elevan. Ampudia Márquez indicó que ante el incremento del precio de la moneda estadounidense, la cantidad de dinero que se envía a México a través de las remesas aumentará significativamente al ser cambio a pesos mexicanos. También Jalisco es un estado que recibe muchas remesas y los mexicanos que viven en Estados Unidos hacen un esfuerzo mayor para enviar dólares a sus familiares aquí en México, porque por cada dólar recibirán más pesos. Entonces, las remesas también pueden elevarse. Ante la situación de la volatilidad e inestabilidad que se registra en los mercados financieros del mundo, la especialista de la Universidad Panamericana recomendó evitar compras con tarjetas de crédito o adquirir créditos con tasas variables, pagar tarjetas de crédito y créditos bancarios y si es necesario adquirir alguna deuda, verificar que los intereses sean a tasa fija. Con imágenes de Sergio Olague, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y el próximo lunes 17 de agosto, la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán inaugurará la Expo Mueblera Internacional 2015, que contará con más de 90 expositores jaliscienses y 15 expositores más del resto de México. Entre los artículos que ofrecerán están muebles para la oficina, pero también para el hogar, además de electrodomésticos, colchones, decoraciones y accesorios, se pretende impulsar al sector con productos a bajo costo y diseños innovadores y se prevé la asistencia de 4.300 personas. Y de abril a junio de este año incrementó el número de personas ocupadas en Jalisco. El 61% de la población es económicamente activa. Durante el segundo trimestre del año, más de 50 millones de mexicanos tenían alguna ocupación, cifra superior en un millón de personas respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el periodo abril-junio de este año, la población económicamente activa del país alcanzó hasta 52 millones de personas, equivalente a casi el 60% de la población de 15 años o más. Tan solo en Jalisco, el 61% de la población total del Estado es económicamente activa. Y el otro tanto representa al sector desocupado, detalló el especialista en economía del ITESO, Luis Román Morales. Hay una variación significativa con respecto al periodo anterior, es decir, generalmente la población desocupada estaba creciendo en Jalisco entre el 2012 y el 2015 a un ritmo de 5% anual, el año pasado creció al 8%. La encuesta señala que el sector de las materias primas contrata a más del 9% de los trabajadores del Estado, el 27% el industrial y 63% el sector de servicios y comercio. En tanto, en Jalisco el pago por trabajo realizado en el mismo periodo incrementó. En el caso de Jalisco, nosotros ubicamos que esencialmente lo está haciendo en el rango de uno a dos salarios mínimos. Si nosotros vemos en ese rango, pasamos de 716 mil personas en el 2014, en el segundo trimestre, a 769 mil en el segundo trimestre del 2015, es decir, hay un aumento de 50 mil personas. En el documento se indica que alrededor del 5% de las personas que laboran le dedican al trabajo 15 horas semanales, mientras que el 19% invierte más de 48 horas semanales. En promedio, la población ocupada trabajó durante el segundo trimestre de 2015 jornadas de 41 horas por semana. Con imágenes de Israel Carvajal e información de Cecilia Serna, C7 Noticias. Y hablando de más estadísticas, el 90% de los servicios que otorga la Procuraduría Social son relacionados con problemas familiares. La mayoría de estos, divorcios. Cecilia Serna nos presenta los detalles de esta información. Otorgar asesoría y asistencia jurídica a las personas primordialmente de escasos recursos, defender a las personas que no cuenten con abogado, así como ejercer funciones de representación social en los procedimientos judiciales. Son algunos de los servicios gratuitos que brinda la Procuraduría Social de Jalisco. La titular del área, Felicitas Velázquez Serrano, refirió que del total de casos que lleva la dependencia, alrededor del 90% son relacionados con problemas familiares. Tenemos en el área familiar lo que son divorcios, recuperación de sus niños cuando se los arrebata, por ejemplo, el marido que la madre quiere tener, la custodia, una serie de situaciones de derecho familiar también en cuanto a la separación de personas, las adopciones, también hay juicios que se llevan. Los divorcios son los procesos más solicitados. Tenemos un 30%, 38% de divorcios, de divorcios iniciados, pero divorcios que van en trámite son como otro 40%, ya casi finalizando. O sea, es un total de un 30, 40, un 90% de divorcios, es la mayoría. La Procuraduría Social invitó a la población a acercarse a la dependencia, ubicada en Avenida Alcalde número 1351 en edificio C, tercer piso en la colonia Miraflores en Guadalajara, o comunicarse al número telefónico 3030 2900. Con imágenes de Israel Carvajal, Cecilia Serna, C7 Noticias. El desarrollo de dispositivos médicos de bajo costo debe ser la apuesta de los nuevos investigadores de Jalisco, esto en beneficio de los que menos tienen. El uso de la ciencia y la tecnología debe ser la apuesta de los nuevos investigadores de Jalisco para generar clúster médicos en la entidad, consideró el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, durante la inauguración de las instalaciones del Departamento de Ciencias Clínicas del TEC de Monterrey, en el Centro Médico Puerta de Hierro. Ahí, llamó a los estudiantes de Medicina, Biotecnología, Biomedicina y Nutrición a desarrollar proyectos en beneficio de pacientes de bajos recursos que se atienden en hospitales públicos. Hacer empresas sociales, empresas sociales con dispositivos médicos de muy bajo costo, con prótesis, con cirugías, porque tenemos una gran población de Jalisco de 2 millones de 200 mil, que sigue el aumento de la pobreza. Eso no podemos tolerar. Tenemos que combatir con tecnología los grandes problemas que tenemos. Por su parte, el director del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, Mario Adrián Flores, señaló que actualmente los investigadores de la universidad ya trabajan con proyectos en beneficio de pacientes del IMSS y los hospitales civiles de Guadalajara. Ahorita ya tenemos desarrollos muy sorprendentes usando la ciencia y también la tecnología para el bienestar de todos los pacientes. Van a salir incluso proyectos de talla mundial que van a empezar a buscarnos, como lo está pasando ahorita ya de otros países, con los desarrollos que tenemos. Y por supuesto que esto se va a compartir con el sector público y también con el sector privado. Señaló que los alumnos de medicina realizarán sus prácticas clínicas en el centro mencionado, quienes podrán utilizar el equipo médico y desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades. Convertir la basura en economía, ayudar a empresas a transformar sus procesos en sistemas amigables como el medio ambiente y capacitar en ecología es parte de la empresa iVilit Recicla, la empresa incubadora social ganadora en 2011 del Reto Zapopan e impulsada por el actual Instituto Caliciencia del Emprendedor, tomó un nuevo aire para trabajar en universidades e iniciativa privada. Así lo indicó su director, Gerardo Hernández Sánchez. Con cualquier lugar que quiera generar una campaña, hacemos un proyecto en conjunto en el que manejemos una filosofía de ganar-ganar. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar, sus territorios y tradiciones y así como las festividades van de la mano, pues así nacen, así se forman y así es como espiritualmente llegan a ser. Nos referimos a los indígenas que radican en nuestro estado. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias. De verdad, mire, como se lo he adelantado desde el inicio de C7 Noticias, la defensa de sus territorios sagrados es una de sus prioridades. Nos referimos a los wixárikas, una de las etnias que radican en nuestro estado. En Jalisco viven 87.638 indígenas de las etnias wixáriitari y náhuatl. Los wixáriats principalmente, pero también hay purépechas. Todos ellos tienen sus respectivas estructuras de gobierno y para no confundirlas con las constitucionales, les llaman gobierno tradicional. Sus territorios, tradiciones y festividades están unidos en su cosmovisión. Van de la mano, pues así nacen, así se forman, así es como espiritualmente llegan a ser, afirma el portavoz de la comunidad wixárika, Ubaldo Valdés. Es el sentimiento del pueblo wixárika hacia los lugares sagrados. Ahí nacen nuestras vidas, ahí nos formamos como wixárika en los lugares sagrados. Ubaldo Valdés explica que por ello son muy importantes sus lugares sagrados, que ojo, no son una piedra o un árbol en medio de un terreno extenso. Son, así lo explica él, el conjunto de todo lo que está en esa zona, sus piedras, sus plantas, su agua, los animales y la tierra misma. Por ejemplo, los wixárikas en Jalisco tienen un lugar sagrado específicamente en Chapala. Tienen lo que ellos llaman Huapahuillemeta, que para dar un norte es la isla de los alacranes en medio del lago, o los nahuas con su centro ceremonial de terla en Tuxpan, al sur del estado. Está por demás señalar que la defensa de sus territorios sagrados es una de sus prioridades. Luego siguen sus tradiciones y costumbres, y aquí es importante señalar que los temas de educación, salud y trabajo van implícitos precisamente en sus tradiciones y costumbres. Pero podría enumerarse una nueva prioridad, la de convivir con el mundo occidental, el cómo empatan su cosmovisión con el mundo moderno y la tecnología que ofrece. Al menos para los wixárikas en la zona norte de Jalisco, los próximos tres años podrían ser más fáciles. Por primera vez en la política jalisciense, un miembro de la comunidad wixárika será presidente municipal de Mesquitic, municipio donde habita la mayoría de los wixárikaris de todo el país. Se trata de Misa el Cruz de Aro, con su victoria y próxima administración nunca estuvo más cerca a un gobierno municipal de los gobiernos tradicionales. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Y durante el mes patrio, Chapala y Aequiquic serán sede de múltiples actividades. Esto y más se lo presento a continuación en la Breves Deportivas. Deportes Los cursos de verano 2015 que ofreció el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan con la participación de más de mil niños y jóvenes quedaron oficialmente clausurados. El coordinador de los cursos de verano, Salvador Preciado Ramírez, se mostró contento por la excelente respuesta que hubo de parte de los padres de familia y los niños hacia el proyecto. Nos sentimos muy entusiasmados aquí en Comude. El día de hoy tenemos ya nuestra clausura, pero realmente hubo una excelente respuesta por parte de los niños, por parte de los papás. Digo, la verdad es que tuvimos cuatro semanas de actividades deportivas en dos de nuestras sedes, que es Paseos del Sol y Parque Zapopan. Y bueno, tuvimos actividades deportivas, pero aparte tuvimos actividades y talleres, que era un plus que les quisimos dar a los niños en esos cursos de verano. Para los niños y jóvenes que participaron en los cursos de verano del Comude Zapopan, la práctica de algún deporte les sirvió para hacer nuevas amistades, como lo comentó Aarón Maximiliano, de 10 años de edad. Me sentí orgulloso, compartir con mis compañeros, hacer nuevas amistades. También me ayudaron mucho a hacer deportes, como el BASE. Me gustó mucho el fútbol también. Durante el mes patrio y a partir del 13 de septiembre, Chapala y Ajijic tendrán múltiples eventos deportivos para ofrecer a sus visitantes. El director del Comude Chapala, Jesús Hernández, detalló los eventos. Es correcto, en Ajijic tenemos eventos para las fiestas patrias, que son el 13 de septiembre, un evento estatal de ciclismo infantil y juvenil de ruta. Tenemos el día 15 de septiembre un torneo de pesca e inscripciones en la delegación de Ajijic. Y el mismo 15 de septiembre, por la tarde, aparte de los juegos tradicionales, que serán no solamente en Ajijic, sino en cada delegación, tendremos la traída del fuego patrio desde Guanajuato al municipio de Chapala. Hernández también convocó a los corredores de Jalisco a celebrar la primer carrera rumbo a la independencia 5K, que se realizará el 30 de agosto con la salida en Ajijic y meta en la presidencia municipal de Chapala. Hace 11 años exactamente, tuve un accidente automovilístico, me dirigía al colegio de mi hija, cuando un camión repartidor de agua me encontró en el camino, me pegó. Y consecuencias a ese accidente, pues tuve una lesión de columna, lo cual fueron tratamientos muy duros. El tratamiento fue tan pesado que las infiltraciones me dejaban completamente inmóvil de cuello, cintura y piernas. Ella es Lisette Ayala, se dedica al periodismo deportivo. Después de su accidente tardó seis años en recuperar su movilidad, tres años en silla de ruedas y tres años en terapias de rehabilitación. El accidente y la falta de movimiento le ocasionaron un sobrepeso que la llevó a pesar 87 kilos, por lo que también durante los últimos seis libró una segunda batalla. Está contra la obesidad y también resultó victoriosa. Pues mi recurso fue correr y así empecé en un gimnasio, en una caminadora, empecé caminando media hora y luego una hora, luego una hora y media hasta que pasaba tres horas en el gimnasio. Con esta determinación, Lisette bajó hasta los 57 kilos y después de vencer al sobrepeso, hoy se dedica a competir en toda clase de carreras, desde los cinco kilómetros hasta medio maratones. De esta manera se enamoró de lo que ella llama su salvavidas, que la mantiene saludable y con envidiable peso de 46 kilos. Hoy mi más grande pasión es correr y todo lo hago porque de alguna manera me ayudó a salir de ese bache tan grande que yo tenía, de mi vida que no tenía ilusiones y que hoy es mi más grande motivación. El Consejo Municipal del Deporte de Tonalá busca que niños y jóvenes en el municipio adopten hábitos saludables y se interesen por alguna disciplina y mantendrá abiertas las inscripciones a sus escuelas de iniciación deportiva este fin de semana. Este domingo se llevarán a cabo las finales de la Liga Municipal de Baloncesto Guadalajara 2015, torneo organizado por el Comú de Tapatío. Será a las 10 y media horas en el gimnasio Río de Janeiro cuando se dispute la final de la categoría Tercera Fuerza Baronil, mientras que a las 11.40 se jugará la Segunda Fuerza Femenil y a las 12.40 la de Segunda Fuerza Baronil. Cada día está más cerca de llevarse a cabo la última carrera del Serial Rural Extremo 2015, por ello el Comú de Zapopan tiene abiertas las inscripciones a este último circuito, que se correrá en el marco de la Feria del Elote. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Carlos Buevanos y deseo que tengamos usted y yo un excelente inicio de fin de semana. Pásala bien, nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Noticias de verdad.